Se está haciendo con demasiada premura este censo. Tenemos que entender que para planificar un censo se necesite entre uno y dos años. Esto lo están haciendo en un lapso de meses. Ojalá no sea simplemente con fines políticos. ¿En qué no están de acuerdo? En la palabra mesticio. O sea, no está incluyéndose dentro de la boleta censal. ¿En la boleta 2001 tampoco incluye? No, pero ha habido unas formas de tomar en cuenta esos niveles de participación de la población. Ahora, si ha habido un error en el 2001, no puede ser que el error se repita y que se sirva de jurisprudencia un error anterior. Aquí se tiene que contemplar al hueso de la población, si no estamos discriminando directamente. ¿Entonces no van a participar? No, no, vamos a ver qué personas. Vamos a sugerir primero al gobierno que contemple esta situación, pero esperemos que se rectifique en algún punto. ¿Por qué es importante incluir a esta boleta? Es que no, es la autodidicación. A ver, en la ciudad, ¿cómo nos definimos en este momento? Hemos escuchado que algunos vivos del Poder Ejecutivo han indicado hay campesinos de ciudades, hay indígenas de ciudades, lo cual es absolutamente mal. Nunca hemos visto una chacra por allá. Vamos a ser bien concretos y claros en esto. Nos tenemos que autoidentificar y no podemos ser invisibilizados acá. Eso sí se llama una discriminación absoluta.